¡Predicciones para este fin de semana, muchachos! ¡Qué bueno que siguen aquí con nosotros! Gracias por su sintonía y como vieron ustedes, hay esa presentación de predicciones. ¿Qué está pasando en el universo? ¿Los astros? ¿Qué nos espera? Pues bueno, no vamos a seguir el preámbulo. Le damos de un gran aplauso y bienvenida a Francis Fox. ¡Francis Fox! ¡Francis, bienvenida! ¡Francis, bienvenida! Mira, Francis se vino de verde. ¡Ay, que viene a que matar con él! ¡Francis, bienvenida! ¡Francis, bienvenida! ¡Francis, bienvenida! ¿Cómo está, Francis? Muy bien, contenta de estar aquí, avisando de cosas interesantes en los planetas que nos afectan. ¡Ay, avísanos ya! ¡Avísanos! ¿Tú crees en esos planetas? Sí, sí, creo, definitivamente estamos influenciados por todo lo que está pasando. Totalmente. Si se sube la marea, algo nos afecta. Las personas importantes a través de la historia del planeta siempre han tomado en consideración los planetas antes de hacer decisiones. Y es importante hoy día saber cuándo es Mercurio retrógrada, que empieza el día 14 y dura hasta el 7 de agosto. ¡Wow! ¿Y qué efectos tienen nosotros? Tres semanas. Son tres semanas en la cual todo lo que tiene que ver con comunicación y movimiento y viaje está afectado. Es un momento en la cual no hay protección ni a los contratos, ni a las relaciones, ni a los viajes. Todo lo malo que podría pasar, pasa. Tenemos que medir palabras, tenemos que tener paciencia en los viajes, se nos retrasan los vuelos, este tipo de cosas. ¿Qué más? ¿Qué más no puede ser? No firmar ningún contrato nuevo, no empezar ninguna relación nueva y no comprar autos, no comprar computadoras, no comprar nada que sea electrónico, porque es como una maldición. ¡Wow! Cualquiera de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Y soy testigo de eso. La mayor parte de las astrólogas, ese es el tiempo que ellos le tienen más miedo. ¿Cómo podemos proteger nuestro sistema energético, nuestros chakras? Realmente tener el agua limpio, ir mucho a la playa, los elementos, el agua, tierra, fuego, sol. El agua limpia mucho. Todo eso balancea las energías de los chakras y ayuda muchísimo y eso te ayuda en todo. No solamente con los planetas. Francis, hoy es seis, tenemos toda una semana hasta que empiece el 14 el Mercurio Retro. O sea que si alguien tiene que firmar un contrato, tiene que hacer algún tipo de cosa que se apure esta semana. Es peor que eso. Los tres días anteriores se llama la sombra y se supone que eso es casi peor todavía. Y si son judíos, mañana empieza una etapa de tres semanas de oscuridad en lo que es la historia, en lo que es el planeta hasta el 28, que fue en lo que es la historia cuando se cayeron los dos templos. Y casi todos los judíos no se casan en estas tres semanas, que siempre caen en julio. O sea, julio es un mes de no hacer nada importante y se mucho a la playa. Y luego de Marte retrogrado, ¿qué viene? Porque nos tenemos que... No, Mercurio, Mercurio. Mercurio, siempre mezcla los planetas. Bueno, los astrólogos, acuérdense que soy investigadora psíquica, no soy astróloga oficial, pero conozco. Dicen que este verano es bien complicado con los planetas. El problema que tengas, trata de resolverlo. Y ahora mismo estamos en un momento donde se está tratando de balancear la energía masculina y femenina. Por favor, ustedes saben muy bien que los hombres han tenido más poder que las mujeres, pero ahora las mujeres están como ya no más. Y eso se ve en los países donde están las personas más abajo de lo que son los dictadores. Van a levantar de nuevo, que a veces van a haber mucha pelea y ya hay mucha pelea en lo que es pareja. Así que este verano, muchas vacaciones, mucho cocotazo, mucho coco, que trae alegría, espanta espíritu, todo lo que es bonito, mucho las frutas, la naranja que trae alegría, las cosas naturales. Y la manzana, me estaba diciendo. La manzana es para el conocimiento. Por eso es que los niños en este país le llevan la manzana a la maestra. Pero es para el conocimiento y sabemos que cuando empezó este planeta, Eva le dio una manzana. Le dijo, vente para acá. Yo quiero una manzana con limón y chile. Te conozco de atrás. Así que bueno, tenemos tres semanas de cuidado. Hasta el 7. Cuídense y vayan a la playa y relajaditos. Nada de peleas ni firmar contratos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.